La Sapa La Sapa jugaba, el sapo sigue jugando Sapo, vete de aquí, sapo, ponte pa' allá Sapo, vete de aquí, sapo, ponte pa' allá Sabotilín, 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 sabotilín La Sapa vino pariendo a punto en la madrugada Sapo, 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 vete de aquí, sapo, ponte pa' allá Zapotilín, 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 zapotilín. La zapa vino pariendo cerca la cruz del perdón. Y el sapo lo celebraba con su botella de ron. Zapotilín, 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 zapotilín.